De Madrid, ¿de dónde? De Madrid, Getafe. Arturo Soria. Vallecas, de la colonia de los taxistas. Soy de Getafe. A mí son unas cosas que más me impactó porque digo, es que vas andando por la calle y estás en otro país. Aquí están tomándose el café al lado de la trinchera. Es donde nació Afrodita, la diosa de la belleza, el deseo y la lujuria. Con las zapatillas puestas, míralo. Es un barco hundido, es uno de los 10 mejores del mundo. Y ahí vamos a bajar en apnea hoy. Y a pulmón. Es un anfiteatro y es el único grecorromano con vistas al mar. ¿Del mundo? Sí. ¡Virguidos, clarbitex, aturalar calur! ¡Variles por el mundo! Estamos en la isla que Marco Antonio le regaló a Cleopatra. Una isla donde justo en esa roca nació Afrodita, la diosa del amor. A caballo entre Europa, África y Asia, aquí hemos encontrado a cuatro madrileñas que viven como diosas. ¡Bienvenidos a Madrileños por el Mundo, Chipre! ¡Bienvenidos a Madrileños por el Mundo, Chipre! ¡Bienvenidos a Madrileños por el Mundo, Chipre!